cómo les va cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo de crack café gracias por estar como siempre antes de arrancar a hablar de este vídeo mandarle un saludo de cumpleaños a parte uno de los integrantes de crack café a cheche así que un gran saludo por un cumpleaños más este ya debe estar este pasado de copas no no eso era cuando era más 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 chicos ya está allá es una persona adulta grande así que fuerte saludo para uno de los integrantes de crack café quien nos acompaña del año 2017 uno de los creadores de este canal así que fuerte abrazo y nada a pasar lo mejor posible su cumpleaños hablemos de argentina de la argentina de la selección de messi que por fin se puso el overall maradoniano por fin se puso la camiseta al hombro y no solamente con los pies sino también siendo un referente siendo un capitán que hasta ahora no lo venía haciendo que hasta ahora no venía demostrando hasta antes del mundial es el mundial de messi que era un partido seguramente si no logre levantar la copa le van a llevar las críticas pero yo creo que en este mundial messi rindió en todos los partidos salvo el de arabia cuando mucha gente daba por muerto argentina argentina termina metiéndose en la final sexta final de la historia para argentina recordemos la del 30 que gana uruguay en montevideo la del 78 que gana argentina con un mundial muy polémico ante holanda la final del 86 que se corona por segunda vez campeón del mundo el méxico la final frente a alemania y después repite final en el 90 aquel recordado partido frente a camerún que pierde también en el en el arranque que se lesiona en el y pumpido que termina atajando sergio y cochea y que después pierde la final con alemania la mañana se toma revancha y la final de 2014 en brasil que pierde frente a en la final que pierde frente a alemania si no me estoy si no me equivoco este hay un can que es hincha argentina que está este contento por la victoria esas son las finales que ha jugado argentina y va a jugar esta nueva final veremos contra quién es y contra francia con marruecos seguramente sea contra francia francia que está muy fuerte y va a ser el partido más difícil hasta ahora de argentina pero argentina está muy bien está muy bien y fue lo que demostró el frente a acrobacia con un técnico que como tuvo que sacar algunos referentes lo hizo no no pasó lo mismo con el técnico por ejemplo de la selección uruguaya que yo lo banco y quiero que siga pero que debió tomar alguna resolución y no lo hizo y algunos jueves lo complicaron en la interna como por ejemplo cabani con lo que hizo con la situación del bar acá tuvo que sacar a lautaro martínez porque no rindió en el primer partido y mandó a la cancha julian álvarez muy joven a enzo fernández que jugaba hasta hace poco en el fútbol argentino lo mandó a la cancha grandes jugadores pero jóvenes el técnico no le tembló el pulso y lo terminó colocando en el equipo titular y esto habla muy bien de escalón y que termina ganando una copa américa que se mete en una final del mundo y que tiene todo para poder consagrarse insisto va a ser contra francia casi seguro y francia está muy fuerte está muy bien tiene jugadores muy importantes de la mitad de la cancha hacia adelante joven y rabiot de embele por un lado empapé por el otro griezmann jugando suelto girú le faltó bensema y aparece es muy fuerte francia si es que francia pero seguramente sea entonces yo creo que argentina tiene tiene condiciones es el mundial me da la sensación de los argentinos es el mundial de messi tocado por diego maradona es querer o reventar esto es creo de reventar yo creo elijo creer que algo hay porque me parece que está tocado por maradona messi porque no solamente insisto no solamente es un mundial con los pies no solamente es un mundial jugando al fútbol sino es un mundial como referente como capitán y como tuvo que decirle salir a cabo al holandés que lo había provocado durante todo el partido lo hizo y me gusta ver a ese messi maradoniano a ese messi que tiene que ir además de la pelota al pie de de la revolución de ir a chocar con los poderosos y va y choca y ese ese messi creo que que está haciendo este mundial tiene bolero gran campaña de una vez más del dibu martínez un arquero que te come psicológicamente que además responde las veces que tiene que responder abajo del arco que sale bien es un arquero completo que juega con los pies en el fondo cuando tuvo el técnico que ir a jugar con una línea de tres lo hizo con dos laterales volantes nunca jugó con línea 5 es una mentira hay que ver fútbol de señores hay que analizar el fútbol una vez que termina y que ver los mapas de calor hay que ver cómo subieron los laterales frente el partido con holanda que jugó con una línea de tres hoy tuvo que jugar con un 4-4-2 ese sistema que te hace que es una mistura que me gusta muchísimo es un sistema donde vos tenés podés lograr asociaciones triangulaciones donde se forman permanentemente triángulos donde además los puntas tienen que bajar a la mitad de la cancha para poblar esa zona media y si vos haces ese 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 trabajo bien te puede salir un partido redondo como les salió argentina analizó los rivales controlando a jugo con tres en el fondo contra croacia entendió que el partido daba para poblar la mitad de la cancha y para jugar con el 4-4-2 para buscar asociaciones y lo consiguió entonces habla muy bien del entrenador con un gran campeonato hasta ahora de otamendi bancando arriba bancando abajo jugando muy bien cuando tuvo que entrar lisandro martínez lo hizo muy bien también acoplarse en esa línea de tres con molina jugando o como lateral o como lateral volante haciéndolo muy bien marcando goles con acuña cuando jugó haciéndolo muy bien este por más que no pudo estar por suspensión en este partido en la mitad de la cancha criticado muchas veces rodrigo de por la triple t miénteme la de tini un fenómeno la verdad jugó muy bien ha jugado un gran mundial rodrigo de pol que cuando tuvo que descansar y darle un beso a tini lo hizo pero después en la cancha respondió así que un gran mundial de rodrigo de pol ni que hablar lo que ya dije lo denso fernández que hasta hace poco jugó en argentina un jugador muy completo que marca que juega que da asistencia juega con los pies busca asociaciones un gran jugador creo que es una de las figuras de argentina ya hablé de messi es un mundial está maradoniano en el tercer gol de contra croacia a pilas rivales pasa a rivales y entrega para julian álvarez lo de julian álvarez muy joven pero que se caía de maduro que tenía que ser titular y fue titular y la rompió toda en este en este mundial un jugador que no tiene techo que no que va a ir al city que no sé cuánto con el tipo este fue el city es un jugador muy querido por guardiola tiene a halen adelante pero ha jugado con él y ha jugado entrando el banco suplente y lo ha hecho muy bien y bueno ya con estos goles por supuesto que sube su cotización cuando tuvo que definir el autor martínez entró y definió en el penal más importante hasta ahora frente holanda lo pateó muy bien si la argentina está colectivamente muy fuerte colectiva muerte bueno a ver alexis mccallister la verdad la rompió toda también otro jugador que de repente tenía para poner otros de experiencia o más veteranos y el técnico eligió por un jugador que la estaba rompiendo en la premier league lo hizo muy bien es decir puedo seguir hablando porque tiene un plantel que está comprometido que está confiado que tiene un buen juego muchas veces asociado es decir es un equipo juega en equipo busca las paredes permanentemente a veces salen a veces no pero la busca y después tiene grandes individualidades que pasan por su mejor momento ya lo dijimos no vamos a volver a repetir la argentina es un justo finalista lo daban por muerto muchos esto más acordar al mundial del 90 claro el mundial 90 se perdió con camerún y después termina perdiendo la final ojalá que esto no se repita como sudamericano como rioplatense como hincha argentino hincha uruguayo pero también hincha argentino tengo muchos amigos ojalá que esto no se repita pero puede pasar porque francia insisto es es una selección que está muy fuerte yo creo que objetivamente francia tiene grandes chances de levantar la copa y sería un golpe pero bueno es una selección que está muy bien creo que se va a terminar la mentira de marruecos marruecos jugaba mucho mejor con el técnico anterior le fue mejor con el técnico anterior en cuanto al fútbol que mostraba en resultados para marruecos es histórico pero es un fútbol arcaico un fútbol que está bien marruecos no es campeón del mundo marruecos no tiene presión como tiene uruguay es el uruguay de 2010 esa es la diferencia marruecos no es uruguay pero el juego es similar es igual marruecos no te ataca marruecos se defiende el puntero derecho de marruecos juega de lateral derecho entonces yo creo que con francia se va a terminar esa gran mentira de marruecos y que francia va a ser finalista en esta copa del mundo a ver párrafo aparte para luka modric que se fue aplaudido por el público croata y argentino figura mundial estrella mundial no le va a dar para jugar el próximo se crió en la guerra se crió entre los misiles y las balas y la verdad que es tremendo jugador pero sólo no puede hoy no funcionó la mitad de la cancha no funcionó sobre todo brozovic el jugador que tiene el balance en la mente la cancha y no y eso hizo de que croacia no pudiera meterse en partido prácticamente en ningún momento salvo los primeros 20 minutos pero mencionar este sinceramente a luka modric y en el final cortito la situación del profe ortega en uruguay no va a seguir en la selección no hay tanto eso que sé que se dijo creo que se buscó un chivo expiatorio para el mal momento de la selección creo que hay un jugador que no le gustó alguna forma de manejarse el profe ortega pero hay un ego importante en algunos jugadores de la selección así que bueno creo que por algo está en europa hace 20 años creo que me parece que hablar para era maradona en la eliminatoria ahora parece que es el diablo una situación bastante rara que se dio en estos últimos días que queríamos manejar en el final de este vídeo como siempre pueden comentarnos se pueden suscribir pueden debatir de fútbol que es la idea y habrá más crack café para compartir y